La democracia realiza un monitoreo legislativo. Esta vez escuchemos lo que ellos, ellas consideran, sobre las leyes más importantes aprobadas por la sociedad. Hagamos democracia. Tiene como tarea analizar el trabajo o el quehacer legislativo de los diputados. En esta ocasión resaltan las principales leyes que se han aprobado en los últimos meses. Gracias, Natalia, por la oportunidad. Es importante terminar que nuestro informe correspondiente a junio de septiembre de 2016 arroja la aprobación de 10 leyes, una que tiene que ver con la asesoración permanente, otra que tiene que ver con la asesoración a un año más de la aprobación del Código Civil y la otra que tenía que ver con la parte de la reforma al presupuesto general de la República. En este momento nosotros hemos observado la aprobación de personalidades jurídicas y algunos decretos de préstamos importantes, entre ellos la que corresponde a la instalación del sistema solar en el hospital militar, entre otros. En general, creo que la valoración muestra es que por la armonía que hay en este momento entre las bancadas y, por ende, en las reuniones de junta directiva, lo que va ingresando a primera secretaría ha estado llegando al plenario. Como lo podemos apreciar incluso en esta sesión del día de hoy, es que lo que está en agenda prácticamente es la presentación de varias iniciativas y lo que estaba pendiente, por decirlo así, que es un decreto de préstamos, va a ser abordado entre el día de hoy y mañana. Según este informe de Hagamos Democracia, en esta ocasión por la armonía que reina en la Asamblea Nacional, el trabajo legislativo se está volviendo cada día más dinámico. Es decir, que el muro de la tubería desapareció. Hay algunas leyes pendientes. Consideramos, y lo decíamos en una entrevista anterior, el tema de migrantes y el tema que tiene que ver con la tercerización. Están ahí todavía pendientes, pero sí, como te explico, lo que está entrando actualmente a la primera secretaría es lo que está llegando al plenario. ¿Podría ser esta una de las delegaturas más activas que ha ocurrido en esta asamblea de la Asamblea? Sí ha trabajado. Sí ha trabajado y estamos preparando nuestro conforme anual y también de los cinco años de esta legislatura, que en su momento fue lo que vamos a dar a conocer también. Aunque Hagamos Democracia no quiso dar un cheque en blanco a los diputados de la Asamblea Nacional por su trabajo que realizan, sí reconoció en Cámara que están haciendo una buena labor en comparación con otros procesos legislativos en donde las leyes siguen guardando el sueño de los justos sin aprobarse. Es tal y tal. No. No. dosis